Estamos viendo con sorpresa todas esas acciones que toman ciertas personas de maltrato hacia los animales. Nosotros con la ley 1774 nos dice que debemos de respetar, que debemos de cuidar, que debemos de enseñar a que estos animales sean respetados. Esto comienza desde casa, esto comienza desde los colegios también, esto comienza desde cada uno de nosotros, sentir esa compasión y ese amor que debemos de tener hacia los animales. La Junta Protectora de Animales se pronuncia diciéndoles a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja que por favor nos ayuden a ayudar, nosotros solos no podemos, el gobierno tampoco puede solo, nosotros necesitamos unirnos para que podamos combatir estas situaciones extremas de maldad que están sucediendo con los animales, no solamente con estos gaticos que tienen un corte fino que se ve que es con un cuchillo o con algo bastante cortante, también tenemos unos perros que tiraron al caño, ocho perritos recién nacidos de los cuales solo pudimos salvar tres animalitos de esto.